Está a punto de concluir, diríamoslo así, la cosecha de uva al globo rojo y de otras variedades amigos del auditorio, hoy afortunadamente pudiéramos decir que este 2023 se incrementó de un 10 a un 30% la cosecha total en comparación a otros años. ¿Por qué razón? Muy sencillo, nubo heladas, hubo agua, las pocas plagas que tuvieron con las escasas lluvias que hubo se realizaron, hoy la mayor parte de la cosecha de uva al globo rojo y otras variedades está saliendo fuera de fresnillo, porque en la empresa multijugos incluso muy poca se está quedando, los precios del producto son mejores que otros años, es decir, este año yo creo que la uva, y te lo puedo asegurar, por encima del chile, va a ser el producto más rentable. Estuve con don Pablo González, quien es el presidente de la unión vitícola de fresnillo y esto fue lo que nos comentó con respecto a la cosecha de este año. Mira, este año ha sido muy buen año para eso de la producción de la vid, de la uva, estamos, la mayoría de los productores están muy contentos porque este año te está rindiendo mucho, nos ha ido muy bien, nos ha, nos sirvió a nosotros la naturaleza, el tiempo, no ha llovido, creímos que nos iba a ir muy mal y nos está yendo mucho mejor que años atrás. ¿No hubo heladas, no hubo vientos, no hubo plagas? Sí hubo, hubo plagas, pero la uva siempre los productores tuvieron el cuidado de estar funigando, de estar curándola y está muy buena la uva, mejor que otros años. ¿Qué, qué, cuál es la uva que se está produciendo más? Es que más o menos hay, ah, la Cariñal, la Salvador, la Ruby, la San Emilión, la Globo Rojo. La Globo Rojo sin duda tuvo una expectativa tremenda, ¿verdad? No, tremenda, ahorita hay, hay mucha, mucha Globo Rojo, mucha, tienen, tienen ya, ¿qué será más, un mes y quince días por ahí cortando mucha Globo Rojo y están echando mucha para afuera. ¿Globo Rojo es el futuro? Es el futuro, sí, porque... ¿El mercado es local y más rápido? Nos platican los, los señores que nos compran la Globo Rojo, nos dicen que plantemos Globo Rojo porque, porque dicen que hay muy buen mercado para la Globo Rojo y nosotros creamos que no había muy buen mercado, que teníamos miedo de plantar Globo Rojo y él nos dice que no, que... ¿Ya están viniendo gente de Puebla y de muchos lugares? Sí, sí, de Puebla están entrando mucho, mucho, hay mucha venta de Globo Rojo. Ahora, la otra uva, este, el canal de comercialización, ¿sí lo tienen más o menos? Sí, todavía lo tenemos seguro, lo que nosotros, lo que nosotros estamos entregando en Ensenada, seguimos entregando en Ensenada. ¿Aquí en Multijugos, no? Aquí en Multijugos, sí, también se entrega, son muchos los productores que entregan aquí en Multijugos, son muchos productores que entregan aquí. ¿Y el precio de un paro? Pues los precios allá nos siguen pagando igual a $7.50. ¿Es buen precio, no? Es muy buen precio, sí. ¿Y aquí cómo lo están pagando? No te sabía decir a cómo lo están pagando, todavía ahorita no, no sabemos, o sea, aquí, aquí es por grados. ¿Grado Briggs? Por grado Briggs, sí, según los grados Briggs que traigas, pues es lo que te pagan, pero no, no sé exactamente cómo. ¿De los productores de con ustedes de la asociación, están entregando aquí también? No, bueno, sí, algunos productores que no entregan aquí, entregan ahí, y vienen y se ponen la mano aquí con un 2% que les cobramos para que sigan siendo socios de la organización. Claro, lo más importante es que haya comercialización, ¿verdad? Sí, sí hay, sí hay mucha comercialización. ¿Por qué el año pasado y el año pasado tuvieron problemas? Estuvo bloco, sí, y había mucha plaga en las uvas, estaban muy emplagadas porque, pues decíamos que por, porque no llovía, algo así, se cajeron mucho, y ahora no, ahora están muy limpiecitas. ¿Y le siguen entregando uva a Freixinet o Freixinet o algo así? Sí, ahorita están pidiendonos de Freixinet, la San Emilión. ¿Y qué tal, qué tal tienen de San Emilión? Mucha, hay mucha uva, mucha uva. ¿Y ahora las están mandando o ya están mandando? No, ya tenemos, ya estamos mandando. No, ya tenemos, ya tenemos.